donde alrededor de las 12.15 se habría registrado un episodio que termina con un alumno de 16 años internado como consecuencia de haber recibido una herida de arma blanca en la zona axilar izquierda. Por suerte el joven, luego de ser asistido en el nosocomio, fue dado de alta porque no revestía a gravedad la lesión. Igualmente se ubicó a la mamá del joven, quien en principio y hasta este momento no ha radicado la denuncia penal correspondiente y siendo un delito dependiente de instancias privadas, en caso de que ellos no accionen, la investigación no va a proseguir. Dos menores de edad involucrados, una denuncia que no se realiza, en definitiva, ¿cómo podemos explicarlo de esto? Son consecuencias de lo que se viene registrando generalmente hoy, o sea, la sociedad por ahí en algunos aspectos que no toman conciencia de la necesidad de ir denunciando todas las cosas que no tienen que ver con el orden, que alteran la seguridad. Y este es un caso de que debiera ser denunciado por los padres con la finalidad de trabajar en ello y que los organismos competentes también puedan tener un panorama más amplio de lo que es la realidad, sobre todo lo que es en este tipo de ámbito donde tiene que ver con lo escolar. Con la educación. Con la educación específicamente. Y bueno, pero aquí está por ahí la falta de compromiso de los padres de involucrarse en estas temáticas. Bueno, evidentemente los chicos tenían diferencias. Ahora un chico ingresa con un arma al establecimiento escolar. ¿El chico estaba dentro de la escuela con este arma blanca? Bueno, esa es otra parte de esto, de que hace a la necesidad de que se hagan las denuncias respectivas para que después los organismos tomen cuenta de cada una de estas cuestiones. Ahora lo que ha quedado por determinar es si ese alumno había ingresado ya con algún elemento de riesgo y si permaneció con ese elemento durante toda la jornada escolar, o si luego de terminada la jornada fue y lo obtuvo desde otro lugar. No obstante, en principio, por la práctica en este tipo de sucesos, creemos que debe haber estado seguramente en poder de este pibe ese elemento, por cuanto los lapsos de tiempo son demasiado cortos como para que haya ido a otro lugar a obtenerlo y después volver y agredir. Gracias por ver el video.